Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes a la hora que me estén viendo. El día de hoy les tengo un videíto de cositas para el hogar de la compañía Shein. Yo no sé si ustedes sepan, pero aparte de que tienen ropa muy bonita, también tienen muchas cosas para el hogar, incluyendo decoración, cosas para organizar, muchísimas cositas para la cocina, tienen ropa de cama, tienen alfombras, en fin, tienen muchísimas cosas. De hecho, yo les he hecho otros videos de productos para el hogar de la compañía Shein y aquí les voy a mostrar, tengo varias cositas. Miren estas bellezas, esta canastita que está divina, pero no nada más esto, tengo cositas para la cocina, para organización, en fin. Quieren saber el video, te dejo mi cupón de descuento aquí en la pantalla y la lista de los productos en la cajita de descripción, completita con lo que vistes aquí, incluyendo el cupón de descuento que lo puedes utilizar en cualquier lugar, sea Estados Unidos, México, España, el cupón funciona. Así que, mis amores, bienvenidos y comenzamos. Vamos a comenzar, mis amores, porque son varias cositas. Lo primero, yo no sé ustedes, pero yo siempre tengo el tiradero por donde quiera. Mi casa está limpia, pero siempre dejo que la cámara, que esto, que un vaso o cosas que van en mi recámara, están en la sala. Bueno, me encantan este tipo de canastas colapsables. Yo tengo varias, tengo para la lavandería, también tengo para organización, pero esa se me hizo ideal. Miren el color tan bonito que tiene. Preciosa, mis amores, y lo que me encanta es que no te ocupa espacio para guardar. Otra de las cosas que la puedes utilizar es para ir de compras. La puedes dejar en tu carro y en vez de traer tus bolsas, ustedes saben, de plástico, que ahorita ya cuestan como 15 dólares, o 20 dólares, perdón, 20 centavos en alguna tierra, 15 dólares, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? 20 centavos o 15 centavos. Pero esta es ideal para traerla en el carro y súper fácil de formarse. Háganle cuenta, está aquí, tú simplemente le presionas y ya tienes tu canastita lista. Miren qué bella. Puedes utilizarla, como te digo, para muchísimas cosas. Inclusive, si vives, por ejemplo, en una casa o un departamento de dos niveles, puedes tener esta en la parte de abajo y echar todo lo que vaya en el segundo piso. Ahora sí, cuando te vayas a acostar al mediodía, llevas esto para arriba, pones las cositas en su lugar, regrésala otra vez, la vuelves a llenar, o para juguetitos de los niños. Esta se me hace ideal o para ir al parque. Bueno, se me hizo muy bella. De hecho, yo me había pedido dos. Me había pedido una grande también para lo que es la ropa. Porque les digo, me gusta la forma de que tú la vuelves, nada más le presionas y la vuelves a poner así. No te ocupa nada de lugar. Me encanta este tipo de cositas, ya que siempre estamos buscando la solución para ahorrar espacio. Así que esta te la súper recomiendo. El material 100 de 100 está excelente. súper resistente, no está para nada así como que tú digas el plástico muy sencillo. No, está bien hechecita y enamorada estoy de esta canacita. Veanla, aquí la vamos a dejar. Y seguimos ahora con cositas para la cocina. Me pedí esta tacita que dice coffee y vean esto. Esto es una belleza, mis amores. Está preciosa para tomarte tu cafecito o un tecito. Es pequeñita, no es este para nada grande. Esta no sé si es de 8 onzas y está doble. Hagan de cuenta, miren, el café no se te va a enfriar rápido. Y aquí dice coffee, está también preciosa esta para tomarte tu café. Y me gusta este tipo de tacitas, ya que las puedes meter en la lavadora de traste sin ningún problema. No te ocupas, no se te van a descomponer. Aparte la puedes meter en el horno de microondas. Así que esta sí le damos también un 10 de 10. No sé ustedes, corazones, pero yo tengo varios vasitos que son reutilizables para el agua, para el café. Y no sé qué hacer muchas veces con las tapas. Las tapitas son tan incómodas que no sabes dónde guardarlas. Le andas buscando el acomodo por aquí, por allá. Bueno, esta cosita es para poner las tapas. Ahorita aquí te voy a dejar una toma como se utiliza. Y se cae porque tiene que llevar las tapas aquí. No sé si les pasa a ustedes que tienen uno tantas tapitas que son para los vasos y no sabes qué hacer con ellas. Bueno, aquí está la solución. Esto está súper económico. Simplemente lo pones, le pones tus tapitas y soluciona el problema. Ya no vas a andar buscando dónde ponerlas, sino que aquí está su lugar. Este es un bote para la basura que yo lo necesito. Necesito uno para mi baño de la sala o de visitas. Este me va a quedar perfecto, ya que este me parece que es de pilas. Es eléctrico. ¿Eléctrico se dice? Sí, eléctrico, ¿verdad? Ok. Miren lo que bonito está. Y aquí lleva las pilas. Este sensor, tú simplemente le vas a pasar la mano y listo. No se espanten, no se espanten, no son puentes. De hecho, yo necesitaba uno. Yo estaba buscando uno de estos. O aquí van las pilas, miren. Aquí van las pilas. Déjenme buscar las pilitas. Aquí las tengo. Vamos a colocarle las pilas aquí y empezar a ver cómo funciona. Y les digo, lo necesitaba, pero de urgencia. Ok, mis amores, les quiero dejar saber que el bote de la basura no me funcionó. Le cambié las pilas, le puse diferentes pilas, pero no enciende. No sé si me salió defectuoso, pero les aviso por si ustedes lo piden. Es muy hermoso. Me hubiera encantado que hubiera servido. Pero como les digo, no sé si este a mí me salió defectuoso o realmente son defectos de fábrica que les van a salir. Pero les aviso porque a mí siempre me gusta decirles la verdad, ¿ok? También me pedí este jarroncito. Saben que yo tengo varios para mi alacena. Estos me encantan. Aparte de que lo puedes utilizar en la alacena porque son herméticos. Puedes guardar galletitas, cereal. Y también los puedes utilizar para tu refrigerador para poner comida. Lo único que sí te recomiendo que no lo llenes hasta arriba porque la tapita es de bambú. Pero a mí ideal se me haría como para café porque tiene su cucharita. Vean aquí qué bonito. Yo tengo varios, les digo, los utilizo para mi Nor Suiza, para mi sal, mi azúcar. Y esta botellita, miren cómo está. Inclusive lo puedes utilizar para tu bicarbonato. Si quieres para tu lavandería. No sé, puedes darle muchísimos usos además de vidrio. Nunca guarda olor. Es muy, muy bueno tener cositas así de vidrio. Y aparte de que es hermético, te salvará de que la comida no se te echa a perder. Así que este también le damos un 10 de 10. Hay algunas cosas que ustedes y yo vamos a descubrir que son porque realmente no tuve tiempo de abrir todo. Este pedido me llegó hace muy poquito. Así que algunas cosas ustedes y yo las vamos a abrir. Oh, miren, este es un vaso. Y honestamente todos los productos vienen bien sellados herméticamente. Vienen muy, muy bien acomodados. Hoy este vaso está precioso. Este vaso lo quiero para prepararme mi café frío. Que estoy por compartirles recetita en mi canal de blog. Pero ustedes y yo nos vamos a hacer un café hoy en este vasito ya que lo lavemos. Miren esto, mis chicas y chicos. Está bellísimo hoy este vidrio. Veanlo. Me hubiera gustado que hubiera estado más grande. Ahora si lo quieres como para llevar, que no quieres que se te tire ni nada. Aquí tiene este protector con el que tú lo puedes tapar y así no se te va a escurrir nada. Miren, lo puedes tapar y veanlo. Es muy chiquito. Me imagino que son 10 onzas. No sé cuántos serán, pero me hubiera gustado más grande. Soy bien honesta. Me hubiera gustado mucho más grandecito. Porque sí. A mí me gustan los vasitos mucho más grandes. Porque soy cafetera. Pero bueno. Está divino. Voy a ver si hay un poquito más grande el tamaño. Pero el chiste es que está precioso. Vean esto. Uy, divino. Me encantó. Me encantó. Vamos a ver qué es esto ahora. Algunas las cosas les digo las abrí. Otras cosas las dejé ahí. Oh, este es otro vaso. Este es otro vaso, pero este es un vaso grandísimo. Miren. Este me parece que es de 24 onzas. Si no estoy mal. Igual también lo puedes utilizar para el café. Puedes utilizarlo de dos maneras. Puedes para tomar el café de esta forma. Y es de vidrio. Yo tengo vasos para el café. Pero son de esos insulados. Y tienen este como de metal. Y siento como que el café pierde el sabor. Y en los de vidrio el sabor se conserva igualito. Así que por eso me quise pedir este. También puedes usarlo para café frío. Para agua. Y miren lo que bello. Está precioso. Y aquí le cabe muchísimo. Este lo lavamos y lo vamos a empezar a utilizar. Pero hoy. Como ayer. O sea, ya lo vamos a usar. Ya, ya mis amores. También trae su cepillito. Para lavar lo que es el popotito. El popotillo. Como ustedes les digan. Lo trae ya incluido. Ahora vamos a ver qué es esto. Ustedes y yo lo vamos a abrir. Ok. Oh, ya sé. Este es un botecito de silicón para guardar el aceite. Oh, y esto sí lo quería mis chicas y chicos. Les voy a ser bien honestas. No sé si les pasa de repente que cocinan comida. Y el aceite se queda bien bueno. Pero no tienes donde ponerlo bueno. Este es, miren. Es la formita de un cerdito. Y lo que me gusta. Ustedes saben que el silicón es muy resistente a altas temperaturas. Yo esperaría a que el aceite no esté tan caliente honestamente. Y trae también un coladorcito. Así, por ejemplo, si cocinaste algo. Digamos pescado. Y puedes volver a reutilizar el aceite. O alguna cosa que hayas frito y te queda aceite extra. Aquí lo puedes guardar. Y también se va a colar. Ya nada más puedes tirarle lo que son todos los grumos y todo. Y este trastecito lo guardas en tu alacena. Es una forma buena de reciclar. Inclusive cuando hacemos tocino. Ya ven que la grasita del tocino es grasita buena. La podemos guardar y utilizarla para cocinar unos frijolitos que saben tan ricos. En fin, le puedes dar muchos usos. O la puedes utilizar para otra cosa. Pero yo lo miré que era para el aceite. Y dije, ¡qué bonito! Este sí lo van a ver en mi casa. Pero muchísimo, mis amores. Miren, aquí tenía un poco de aceite. Este aceite es del que les hago a mis hijos charrones. Y en este frasco lo guardaba. Pero ahorita voy a utilizar este. Ya lo lavé. Ya lo sequé. Ahora voy a colocar este aceite en este frasquito. Lo que me gusta es que ahora se va a colar. Si se fijan aquí, este tiene como poquitos grumos. Y ahora con este coladorcito ahí se van a quedar atrapados. Ya nada más puedes limpiar lo que es el colador. Y listo. Ahí se quedaron algunos, miren. Ya lo puedes poner en la cocina. Yo lo voy a poner en mi racena, yo creo. O también lo puedes dejar aquí para volverla a reutilizar. Y ahora este lo voy a lavar. Yo estoy enamorada. Pero lo que les sigue enamorada de los cepillos eléctricos. Me han encantado. Hacen la vida súper fácil. Son muy prácticos. Y de verdad que te ayudan muchísimo en las labores del hogar. Me pedí este cepillo eléctrico que ya tengo. Pero quise pedir otro estilo. Dije, a ver qué tal. ¿Y qué les puedo decir que ustedes no hayan visto? Yo les he mostrado los cepillos eléctricos. La verdad que son súper populares. En donde quieras que los veas, son demasiado populares. Y como te digo, o sea, te hacen la vida súper fácil a la hora de la limpieza. Son demasiado, demasiado buenos. Oh, ¿y saben lo mejor de este? Oh, sí, ya sé por qué lo pedí. Ok, miren, a este cepillo tú le puedes agregar tu limpiador del que tú utilices. Le puedes poner jabón, le puedes poner vinagre y jabón. Y ya no tienes que andar con el jabón separado. Este, por eso dije, ¿por qué pedí este? Aparte de que es eléctrico, aquí trae su cablecito para que tú lo cargues. Trae diferentes cabezales. Trae este que me encanta para los baños. Trae también este que me encanta para la cocina. Este para la estufa y lavabo me fascina. Y también trae todos estos que son... Este me gusta para limpiar el refrigerador, mis chicas. Ya se los voy a mostrar cómo lo limpio con esto. Y qué más trae su cablecito. Y trae este grande, que este lo puedes utilizar perfectamente para el baño. Aquí le pones tú el líquido. Y aquí le vas a presionar para irle sacando el líquido. Así ya no tienes que andar con líquido ni nada. Todo en uno. Oh, Dios, esto está buenísimo, mis amores. Vean esto. ¿Por qué lo pedí si yo ya tengo? Porque este es diferente. Porque este le pones el líquido aquí. Así ya no te tienes que estar preocupando. Simplemente le cambias el cabezal. Y dices tú, bueno, se me antoja limpiar el baño. Allá vas. Oh, no, se me antoja limpiar la cocina. Allá vas. Y ya traes tu líquido preparado. No tienes que andarte preocupando. Y eso está genial. Genial. Si tú no tienes un cepillo eléctrico, mi amor, mi reina preciosa, ¿qué esperas, mamacita? Porque es lo mejor que han inventado. Bueno, no lo mejor, pero una de las cosas buenas que han inventado. Saben que yo las he mirado por todos lados. He mirado esta tabla de cortar verduras o tabla de picar como ustedes no se imaginan. Es esta tabla de acrílico. Pero es enorme. Ok. Miren esta caja. Vean esta cajísima. Es enorme, enorme. Y me encanta. Yo las he visto, les digo, por todos lados. Ustedes saben que yo amo cocinar. Literal. Esta es mi vida. Paso el 90%, creo, aquí en la cocina. Todo el tiempo me verán aquí. Porque siempre estoy cocinando. Así que esta, dije, la voy a pedir. Miren cómo está de llanvísima. A ustedes y yo la vamos a abrir porque la tengo que lavar para colocarla aquí. Pero vean esto. Esta está perfecta para ponerla aquí en tu encimera. Ya que no se ve fea, la puedes conservar ahí. Trae estos pegamentos para que tú se los pongas en las orillas. Así no va a topar con la encimera. Y no se ve así. Y ahorita de ustedes y yo le vamos a quitar el plástico porque la tengo que lavar. Pero miren, trae un plástico aquí, un protector para el que no se maltrate. Pero estas tablitas de acrílico las he visto, de verdad, por donde quiera las he visto. Nada más que esta es muy grandísima. Yo siento que está demasiado grande. Me hubiera gustado una más chiquita. Pero bueno, vamos a colocarla y vamos a cortar verduras a ver qué tal nos da. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, mis amores, hasta aquí el video. Cuéntame si tú también has pedido artículos para el hogar en SHEIN. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. También cuéntame cuál fue lo que más te gustó de todo este haul. Yo creo que varias cositas te gustaron porque yo me quedé enamorada de todo. La verdad que todo me ha encantado. Cuéntame aquí en los comentarios qué te gustaría pedir. O si ya tienes una de estas cosas en tu hogar. Recuerda que te dejo el cupón de descuento con todos los enlaces de lo que acabas de ver aquí en este video. En la cajita de descripción. Las amo con todo mi corazón. Cuídense mucho. Bendiciones. Y adiós. Bye. Nos vemos próximamente. Bye. Bye.